Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar al Real Estelí, el rival de Club Deportivo Águila en los cuartos de final de la Copa Centroamericana. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Obviamente vamos a tratar de darle un peso a las cifras que ha hecho Real Estelí en la Copa Centroamericana y también a nivel local, que creo que es lo primero que debemos ir desglosando para que entendamos el momento actual del equipo. No solo desde el inicio del semestre, sino lo que está haciendo en este momento. Su rendimiento en Copa Centroamericana durante la fase de grupos realmente fue notable, siendo segundo de su grupo. El primer partido que creo yo que era un choque directo y aquí Real Estelí salió vivo de Guatemala con un punto que valía su peso en oro. El empate contra los rojos del municipal me parece que fue muy clave para lo que vino después. Luego derrotaron 3 por 0 a Managua en un choque contra un rival que ya conocían, que era obligatorio ganar. Y lo hicieron jugando en casa encima con una buena diferencia que eso ya te daba renta para lo que quedaba del torneo. Posteriormente ganan lo que para mí es el choque que sigue reivindicando que Real Estelí a nivel de Centroamérica está muy bien parado. 2 a 1 contra Zapriza en un gran duelo por parte de Byron Bonilla, que vuelve a ser la estrella del conjunto rojiblanco. Y que los ponía ya con 7 puntos. Ese día Real Estelí confirma su clasificación a la siguiente ronda. Lo único que tenía que hacer en el último partido era tratar de reivindicar el si iba a clasificar como primero de grupo. Que te daba en teoría mejores opciones o por lo menos el tema de jugar contra un rival más accesible en la segunda ronda. O si clasificabas como segundo. Pero su puesto ya estaba listo. O sea, ellos pudieron haber jugado solo con suplentes, por decirte algo, el último partido. Y no hubiesen perdido su clasificación. Aún así, juegan con un equipo bastante reconocible. De hecho, en el último encuentro hacen muy pocas rotaciones. Pierden 1 a 0 contra Guanacasteca. Gol anotado por Johan Venegas en los últimos minutos en un partido que fue bastante parejo. Con ese saldo, digamos, de resultados, el grupo D termina con Zapriza con 9 puntos. Quedando como líder indiscutible. Real Estelí terminó segundo a pesar de que creo que su Copa Centroamericana en fase de grupos fue muy destacable. Municipal, Managua y Guanacasteca quedaron todos eliminados con 4 puntos. No he puesto la diferencia de goles porque al final estos equipos no son de los que estamos analizando en este momento. Si solo nos fijamos en Copa Centroamericana, creo que hay una continuidad de lo que Real Estelí había hecho el último año. Competitivo contra todos. Contra absolutamente todos, sacando grandes resultados y sobre todo aprovechando el peso de la localía. Un dato que colocaba Fonseca, si no me equivoco es un analista del fútbol costarricense. Lo siento que ahora mismo se me ha ido el nombre completo. Pero él colocaba que Real Estelí tenía mucho tiempo, casi 11 años, si no me equivoco, de perder un partido en su casa de competencia internacional. Eso habla muy bien de cómo se vuelve fuerte el conjunto de Nicaragua cuando juega en Estelí. Que no es poca cosa teniendo en cuenta que el primer partido se va a jugar. Para mí es obviamente mejor, es más conveniente. Pero el primer partido se juega en cancha del Real Estelí. Así que esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Ahora, esto es el plano internacional. Pero ha podido compaginar con Liga. Este fin de semana se jugó la octava jornada del campeonato. Prácticamente cerrando la primera vuelta. O bueno, a una fecha de cerrar la primera vuelta. Y el cuadro del Real Estelí marcha segundo lugar con 14 puntos. 4 victorias, 2 empates, 1 derrota apenas, 15 goles a favor y 3 goles en contra. Sumando la mejor, bueno, la tercer mejor ofensiva del torneo con 15. Eso me parece bien para 7 partidos apenas que ha jugado el Real Estelí. Realmente son un poquito más de 2 goles por partido. Y tiene la mejor defensa del torneo nicaragüense con 3 goles recibidos apenas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Y es que en Copa Centroamericana también fue la segunda mejor defensa del torneo. Tras solo recibir 3 goles también. Esto habla de cómo el bloque defensivo de Otoniel Olivas. Realmente está destacando no solo a nivel local. Sino también a nivel internacional. El último partido del Real Estelí. Y esto me parece importante para saber cómo anímicamente puede llegar a este duelo contra Club Deportivo Aguila. Lo ganó 4 a 0 al Managua. Equipo que también enfrentó en la fase de grupos de la competencia internacional. Pero para darle un peso más todavía a esta victoria. Real Estelí derrotó a Managua. Siendo Managua el líder todavía del torneo con un partido más. Esto habla todavía mejor del conjunto rojiblanco. Puesto que goleó a un rival directo en la lucha por estar en los puestos de arriba. De pelear el título de liga en los últimos partidos. Ya en la fase de liguilla. Esto me parece realmente muy contundente. Lo superó en Copa Centroamericana. Y también lo ha superado en la liga local prácticamente con muy pocos problemas. Porque le ha anotado 7 goles y no ha recibido ninguno en dos partidos. Y siendo uno de los mejores rivales ahora mismo para enfrentar en su fútbol local. Creo que también es necesario. Aquí ya vemos. Hay una coherencia. En competencia internacional estás bien. En liga local estás muy bien. Y eso que tienes un partido menos todavía. O sea, está dos puntos abajo de Managua con un juego menos. Pero creo que es necesario también que hagamos un repaso. Cuanto menos por logros de lo que ha sido Real Estelí. Real Estelí digamos en el último año y medio, casi dos años. Porque esto también explica el por qué ahora está generando tan buenos resultados. No solo la administración, el hecho de la infraestructura, que tiene su propio bus como club. O sea, que también son cosas que suman evidentemente. Pero deportivo, en lo deportivo, es que Real Estelí viene de un año y medio destacando prácticamente que en cada competición. Fue subcampeón de Copa Centroamericana el torneo anterior. Recordemos que pierde contra la Liga Deportiva Alajuelense. Quizás la única serie en la que de verdad se ve dominado el equipo nicaragüense. Puesto que pierde el primer partido contra el conjunto costarricense 3-0 y luego empata 1-1. Ya no le alcanzó para poder darle la vuelta. Subcampeón de la apertura 2023. Esto es algo que me pareció curioso porque a pesar de que claramente a nivel internacional ha sido el mejor nicaragüense en los últimos dos años. Pero en Liga Local cuando se ha enfrentado al Dirian Gen, aquí es donde ha tenido problemas. Obviamente a nivel local el conjunto del cacique es muy fuerte y lo ha demostrado. Subcampeón de la apertura 2023, el Real Estelí. Campeón de la Copa Nicaragua en la última parte del año. Así que por lo menos se lleva un título en ese 2023. El 2024 es subcampeón del clausura nuevamente cayendo contra el Dirian Gen que básicamente ya es la final repetida de cada torneo en Nicaragua. Pero algo que hay que destacar es que también juega, gracias a su participación en la Copa Centroamericana, llega a jugar Liga de Campeones de la CONCACAF enfrentándose a la América de México. Y si bien es cierto, hay una gran distancia en cuanto a niveles, pero volvemos a insistir. En 11 años, Real Estelí solo había perdido un partido en casa que me parece que fue ese contra la Juelense, si no estoy equivocado, tirando de memoria. Pero el tema es que enfrenta a la América en esta de Champions Cup y gana el primer partido en Estelí dos goles por uno. Luego le remontan, lastimosamente, en el juego de vuelta, pierde 2-0. Pero el hecho es que incluso contra uno de los equipos más potentes del área, Real Estelí también pudo sacar ese callo competitivo que ha mostrado en los últimos dos años, reflejando el crecimiento claro desde lo deportivo para el equipo de Otoniel Olivas. Ahora bien, ¿qué cualidades nos vamos a encontrar? Porque hemos hablado de aspectos numéricos, hemos hablado al final también de rivales a los que se ha enfrentado y logros que ha conseguido, pero ¿qué es lo que podemos esperar que va a mostrar contra Club Deportivo Águila? Lo primero, balón al suelo, salida desde el fondo. No es un equipo que si no tiene que hacerlo, no va a comprometer el balón. Va a jugar a ras de piso, va a tratar de aprovechar que tiene muchos jugadores de buen pie, arrancando la salida con Marvin Fletes, pasando por ese medio campo que es muy dominante y que te genera mucho volumen de fútbol antes de explotar. En el centro del campo, los Ochoa, los Harold Medina, realmente son futbolistas que te controlan mucho el juego, que suman muchos pases, que entre ellos saben generar superioridades en el centro del campo. Esto me va a parecer, o me parece muy importante, porque lo que podemos entender es que no es un equipo reactivo, es un equipo que trata de llevar la iniciativa constantemente en los partidos y que no ha conseguido estos resultados porque la temporada anterior vence al Olimpia, vence al Zapriza, o sea, vence al Independiente, se va cargando a cada uno de los campeones en ese momento de Centroamérica y va avanzando rondas hasta llegar a la Liga Deportiva Lajuelense. No es por un tema de casualidad o porque su fútbol de esperar más atrás le... No, es porque van a buscar los partidos desde el primer minuto, con los matices que obviamente hay que tener cuando sales a las visitas en campos centroamericanos de mucho peso, pero en general teniendo la pelota, con mucho volumen desde el medio. Luego, agresividad desde las bandas. Algo que veía en el análisis que hacía Tomás Fonseca previo al partido de esta fase de grupo, Zapriza, Real Esteli, es el de un equipo que lateral extremo, por la banda que se esté atacando en ese momento, van juntos. Hay mucha asociación entre ellos y se entienden los movimientos. ¿Quién tiene que ir hacia adentro? ¿Quién tiene que ir hacia afuera? Pero básicamente provocar un impacto letal por los costados del equipo rival. Y claro, creo que hay que entender que es el sistema del 4-3-3. Hay matices y todo depende de las fases del juego. A veces para controlar un poquito más, pues pone dos pivotes en medio, un 4-2-3-1, para defender a veces un 4-5-1 cuando tiene un poquito menos la pelota. Pero en general, digamos que del sistema del 4-3-3 empieza a ordenarse todo lo demás. No significa que esta sea la alineación que vaya a salir el miércoles contra Club Deportivo Águila, pero sí que es lo que más han repetido, la mayoría que más han repetido en Copa Centroamericana. He tomado esta alineación para hacerme una base, viendo obviamente la de todos los encuentros, pero tomando esa que fue contra Zapriza. En teoría, el rival de mayor exigencia hasta ahora que ha tenido Real Esteli. En portería, Jason Vega se ha confirmado como el guardameta titular. Entiendo que es costarricense-nicaragüense. Línea de cuatro con Óscar Acevedo, Marvin Fletes, Ebert Martínez y Josué Quijano. En el centro del campo, Iván Ochoa, Harold Medina y Agenor Baez. Y en el ataque, Juan Vieira, Brian Ordóñez, que es un chico de 19 años. Por aquí pueden ir rotando a veces los delanteros, pero Ordóñez ha jugado bastante en Copa Centroamericana. Y Bayron Bonilla, por lo menos para mí, la gran estrella ofensiva, el futbolista de 30 años, también de nacionalidad nicaragüense. Como pequeña curiosidad, hay un par de futbolistas en Real Esteli que tienen conocimiento directo de nuestra liga, que son Pablo Gallego, que para alguno que le suene, pues jugó en Platense, dejó unos cuantos goles antes de marcharse al fútbol español. Es español-nicaragüense, de hecho. Y también está Henry Niño, que este quizás suene menos, porque también hace más tiempo, pero jugó en Chalatenango. De hecho, fue uno de los fichajes principales en aquella, todavía era de Eric Dobson Prado, si no me equivoco, que tenía varios jugadores de selecciones a nivel internacional, como José El Piedra, Henry Niño, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es el parado más habitual del conjunto de Real Esteli. Ya digo que esto puede variar entre el 4-2-3-1 con pelota y el 4-5-1 sin pelota. ¿Qué conclusiones podemos dejar de todo lo que hemos analizado de Real Esteli? Es un reto mayúsculo por la competitividad constante. Esto no lo podemos dejar a un lado. Si bien es cierto, quizás no ha terminado de dar el paso para tocar el metal que está esperando Real Esteli, porque quedar subcampeón de Liga, me refiero a nivel local, quedar subcampeón de Liga contra Adrian Ken, pero habiendo hecho una gran Copa Centroamericana, realmente no creo que sean las expectativas que tiene Real Esteli, pero te indica al estar ahí constantemente que es un equipo que se mantiene, que es un equipo que sabe competir a lo largo de mucho tiempo y sobre todo que hay equipos que, en teoría, por el nivel de sus ligas locales deberían estar por encima, como Zapriza o Contra Olimpia, siempre les ha sabido competir perfectamente y les está generando resultados. O sea, el Real Esteli ha ganado muchos partidos contundentes, difíciles, de alta exigencia, porque realmente sabe competir bien, no solo en el día a día, sino que también cuando toca que hacerlo cada tres días. Será vital evitar las superioridades por bandas. Esto es lo que decía, para mí va a haber mucho trabajo por parte de los extremos y tienen que ser muy solidarios, porque hay que aceptarlo. Esto va a ser un partido en el que van a haber ciertas ideas parecidas. Águila es un equipo que quiere tener la pelota, que si bien es cierto, no lo necesita todo el tiempo, porque hay momentos en donde puede ejercer un bloque medio, más agresivo, más entender cuándo saltará la presión. Creo que esto va a ser clave, evidentemente, sabiendo que no vas a poder tener la pelota todo el tiempo, que va a ser mucho más competido. Pero cuando Real Esteli empiece a progresar, va a ser necesario que los Santos Ortiz, que los Alexander Larrin, si es que hay doble lateral por izquierda, pues puedan hacer una solidaridad con Walter Pineda y Kevin Reyes y eviten las inferioridades para los laterales migueleños. Y cada gol valdrá su peso en oro. Esto no es solo porque Águila está jugando de visita, que es una obviedad, sino porque, volvamos a entender los números, Real Esteli ha recibido tres goles a nivel local y tres goles a nivel internacional, solo seis goles en lo que va del semestre. Mientras que Club Deportivo Águila ha recibido cuatro en Liga y uno en Copa Centroamericana. Cinco. Son dos equipos que defienden muy bien. Por lo tanto, cada gol puede ser casi sentencia de partido por lo bien que el otro se va a estar defendiendo. Así que en ese sentido, me parece que el poder marcar por lo menos uno en Esteli va a tener mucha incidencia para lo que luego pueda suceder en la vuelta en el Estadio Cuscatlán. Este es el análisis de Real Esteli, el próximo rival de Águila en Copa Centroamericana. Si les gustó el análisis, pueden dejarlo por acá abajo en los comentarios y también pueden hacerlo con un like y compartan para que más gente nos acompañe. Si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos. Cuídense mucho. Chau, chau.